Hola chicas, buenos días Voy despertando yendo aquí en la cocina Porque voy a hacer desayunar Para comenzar a arreglarme Porque me voy a... A las 8 y media con mi hermana Morelia A ver la película de Barbie Ya estrenó obviamente la película Pero nosotros apenas la vamos a ir a ver Y pues bueno, les voy a mostrar Todas las cositas que me compré Para ir a ver pues la película Chicas, algunas cosas no me las compré Algunas, sí, aquí traje mi plancha Aquí tengo mi cosmetiquera, mi perfume Esta crema que tiene brillitos Este va a ser parte de mi outfit Que es un short En esta bolsita tengo el blusón que me compré Me compré estas pestañitas Y este esmalte color nude rosita Era muy bonito, me gustó Y pues ahí también tengo mis brazos Miren, este es el vestido que me estuve comprando Es un blusón Me lo compré pues talla grandecita Pues para la pancita Me estuvo costando bien barato Chicas, 120 pesos Y la verdad me encantó ¡Que bien! ¡China! 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 Gracias por ver el video. Y así quedó mi maquillaje chicas para irme a ver la peliculita de Barbie. Y aquí está mi outfit, traigo pues mi churcito, me planché un poco el cabello, aquí traigo pues mi vestidito que me encanta, que se mire un poquito mi pancita. Aquí me olvidan un poco de el iluminador, pero miren, me encanta, me encanta como se me mira. Gracias por ver el video. Y bueno chicas, esto sería todo por el videito de hoy. Ahorita los voy a dejar con estos videos que mi mamá me estuvo mandando de mis hijos que lo que hicieron en sus vacaciones allá en Abasolo, Guanajuato. Y pues como les digo, esto sería todo. Espero les haya gustado tanto mi video de mi ida al cine, así como les estoy compartiendo pues estos pequeños clips de mis hijos. Y nos vemos en otro próximo videito chicas. Bye bye. Hola tú. Let's go. ¿Está bien? ¡Vamos!